Hoy, el centro ya para lo que es el club del municipio de Palmira, con la doctora Marisa Guendica, que es la subsecretaria de gobierno y que es la que realmente le toca más directamente tener en ver con la Secretaría de Educación Comunal. ¿Cómo ve el evento de hoy? ¿Qué percibe usted en este momento? La verdad es que nuevamente la administración da lo que está en la cabeza del doctor Raúl de la Marisa. Estamos generando el Día de Acción Comunal. Gracias a todos con esta asociación queremos que la gente se integre y queremos resaltar esta labor. La verdad es que a través de la gente de esa comunidad vemos que la gente se comunica con ellos y se hacen grandes logros para nuestra ciudad. Por eso hoy, 13 de noviembre, queremos resaltar esta gran labor a todos los asuntos del evento de esa comunidad. Doctora Marisa, ha sido usted una funcionaria eficaz, me consta a mí. Lo ha hecho muy bien. Ahorita en el empalme, hacia la persona que viene a ocupar su puesto o continuará usted en su puesto, de acuerdo a los reglamentos del doctor José Víctor López Peña, ¿qué se tiene ya planteado para el próximo año que vienen elecciones para las nuevas cintas de acción comunal? Bueno, la verdad es que todavía no sabemos cómo va a quedar el nuevo gabinete del doctor Ríter López, pero sí, ya comenzamos el nuevo empalme. Tenemos un informe al cual le vamos a presentar a él y a la comisión de empalme. Y entre esas está todo lo que tiene que ver con la parte de acción social. En eso tenemos preparado de pronto, vamos a presentarle al doctor Ríter a ver si se lleva a cabo el presupuesto participativo para la próxima agencia. Tenemos programado para darles a ellos la capacidad de hacer lo que tienen en las próximas elecciones para la Junta de Acción Comunal. Tenemos una cantidad de solicitudes que de pronto muchos presidentes han solicitado y vamos a ver y esperemos que se cumplan con esto, con estas metas. Igualmente en este momento estamos en la construcción y preparación de muchas sedes. Que Dios mediante el próximo, por ahí a mediados de diciembre estamos inaugurando todas las sedes nuevas. Entonces va a dar la cualidad mágica para toda la mañana. Bueno, hay en los diferentes barrios del municipio de Palmira, hay algunos lotes, algunas casas que están abandonadas que son del municipio de Palmira. Se pretende de pronto que algunas de estas casas sean parte del asunto de acción comunal en los sitios donde no exista una sede comunal para que sea la comunidad atendida como el municipio de Palmira? A ver, actualmente en este momento estamos construyendo nueve sedes comunales. Obviamente son dos sitios que pertenecen al municipio de Palmira. Esto tiene que ver cuando igual quedan cercanas a la parte recreativa. Igual muchos barrios están acompañadamente con este sector. Entonces estamos mirando a ver obviamente nuevos sitios para las nuevas construcciones que me imagino que ya tendrán que ver con el doctor Líctor López. Ya el doctor Líctor López como alcalde del municipio de Palmira tiene un gran compromiso con referencia a lo que ustedes vienen trayendo con el doctor Raúl Aferro, quien ha hecho una gran función, cuatro años muy bien hechos y la verdad que hay que felicitar al doctor. Y no solamente a él, sino a ustedes como los funcionarios de esas personas que han sido atendidas y que han estado frente a esa tarea que ha impuesto el doctor Raúl Aferro de Bolero Márquez. Felicitaciones. Y pues de aquí, desde este sitio, estamos saliendo próximamente en vivo y en directo en todos los eventos que hemos estado haciendo por para mí te veo un medio que sale a nivel, no solamente nacional, sino internacionalmente. O sea que, doctora Maristán, todas sus amistades, los amigos que tiene usted en el sector también la estarán viendo. Denle un cordial saludo.